bienvenidos bienvenidos una vez más a este es su programa favorito vamos a hablar gente bendiciones es un placer para nosotros estar aquí hoy yo sé que se sienten raro como yo de verme en esta silla sentada en este lado no en el trono pero siempre es una bendición estar con ustedes esperamos que se suscriban a este canal que nos sigan en nuestras redes sociales como team vamos a hablar y sigan bendiciéndonos que nosotros lo bendecimos tratamos de hacerlo todos los miércoles y todos los viernes así que vamos allá gente en este miércoles el estudio de vamos a hablar se viste de gala porque tenemos entre nosotros a una figura que no solamente es un adorador del señor sino que es básicamente el parámetro de los cantantes masculinos adventistas señor por lo menos por lo menos en el ámbito adventista todo el que canta comienza con dios comprende tus lágrimas entre nosotros tenemos nada más y nada menos que a junior que él guay mi madre juniors bienvenido dios te bendiga gracias muchachos gracias por permitirme estar con ustedes en su programa y estoy contento de estar con ustedes también para que vayamos a hablar el primero que viene con todo el modelo le traen agua el problema júnior ya qué tiempo usted tiene residiendo allá en los eeuu 28 años 20 o sea usted pero usted ha hecho más vida ya que aquí pero ya usted tiene 28 años su ministerio musical usted lo inició allá o aquí 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 ya yo tengo de ministerio 30 años dedicado 30 años ya como usted junior porque ahora que usted me dice la edad que usted tiene como en su ministerio y viviendo con los eeuu como usted lanza su música allá y estando allá en aquellos tiempos que no existía ni ni rezo ni instagram la plataforma no era tan potente como usted llega a tener un alcance aquí como usted viviera al lado de nosotros aquí cosa como justo estuviera aquí mismo bueno bueno en primer lugar gracias a dios tú sabes que todas las cosas vienen de dios pero cuando comenzamos no eran con nada de estas cosas era cantando de iglesia en iglesia como vamos a hablar yo le voy a hablar claro ustedes es un asunto de dar llegamos a dar 33 conciertos por mes y también cantando en los en los colegios y todas las cuestiones también entonces era un trabajo muy arduo trabajando y que se acuerda lo tiempo que usted hace hacía la cinta y aprendí también a empatar la cinta cuando se corta y le funcionaba de 30 años en verdad lo que tiene que ver con la adoración a dios yo le voy a hacer una pregunta sea lo más serio posible ok antes no quizás no porque no existían las redes sociales pero ya la red tiene más de 10 años a usted nunca le ha mandado un dm seguidoras amigas una vez me quedé ya no quiero pero me quedé en la casa unos amigos no y en medio de la noche cuando de repente me siento incómodo yo estoy solo en esa casa en ese cuarto y me encuentro con una escena un poco incómoda porque siento que hay alguien ahí así que la cosa fue más fuerte un espanto me levanté que hay padre que me calle que me calle que no eso fue fuerte no yo guau de repente ahí mismo es decir casi uno no cuenta esas cosas pero pasan muchas cosas parecidas uno tiene que poner poner parámetros ya de ahí pues no mejor no me quedo en la casa dios mío gracias a dios que no me puso dios carita linda ni nada de ese tamaño ahora mire de los trucos a los muchachos como usted se mantiene tan joven porque usted se mantiene 250 mil vidas y sigue la misma en ese mismo sentido usted mencionaba hace un ratito que tiene cerca de 30 años en la música o 30 años 30 ya y decía que en ocasiones llegaba a tener hasta 32 conciertos en un mes eso es básicamente un concierto diario un concierto y las canciones de ustedes déjeme decirle no son un cacho no son un maide que vamos a cantar entonces yo 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 conocí una persona que intentó es por la cruz y se quedó por la cruz no le salió la cruz se quedó en la cruz se quedó en el calvario entonces la mandaron con simón de sirene la pregunta es que entrenamiento que qué preparación usted hace para que la voz no se le atrofie con tanto con tanto esfuerzo y tanto volumen que usted genera no lo que pasa tú sabes cada cada cual debe estar en lo que en lo que tiene tú sabes si a ti te sale natural lo que realmente eres claro yo no estoy haciendo un esfuerzo para cantar fuerte ni alto eso es una voz que dios me la regaló así para comenzar es decir y obviamente hay días que ya sea por el cansancio físico mal equipo no dormiste hay cantos que yo no puedo cantar o de los míos no todos los días yo lo puedo hacer pero de que me esforce para hacerlo que hay un entrenamiento especial no la verdad que no no puedo hacer no que yo hago unas cuestiones no eso es dios que los dio así si uno aprende a cuidar el instrumento es decir yo no voy a usar nada de productos lácteos cuando voy a cantar una cosa así y tampoco entiendo ya cuando yo no puedo cantar una canción si yo no puedo cantar aunque en el público se explote ahí que cántame dios el cordero pero yo quiero ir al grito y ese día yo no estoy en condiciones para hacerlo no lo hago yo yo no dios no provee el cordero ese día ese día no hay cordero junior uno de sus vídeos que no es musical pero sí impactó mucho en la noticia del vídeo por la cual usted ahí habla porque no tiene hijos un vídeo que se ha hecho muy viral en las redes sociales dentro ya en sí su público que ya es un poquito como le digo sea como que a nivel de redes sociales ese público que lo vio a usted yo necesito que usted a este público de vamos a hablar nos diga nos mencione por favor esa razón y nos hable un poquito acerca de ese vídeo bueno cuando estábamos ahí hablando con adrián y quien lleva la todo el community de nuestras redes sociales estuvimos diciendo hay muchas preguntas que nos hacen y que hay muchas que uno la contesta la verdad porque porque yo siento que no es quizás el ministerio y son cosas más personales pero pero no es que tengamos un secreto oculto no pues son cosas muy personales sin embargo puede ser ya estudiamos que puede ser que sea de bendición para alguien saber cuando evelyn y yo nos casamos hicimos nos pusimos a muy consagrados a hablar con dios a pedirle algo le dijimos a él que nosotros queríamos dedicarnos a él a viajar juntos aunque mi esposa su preparación es como maestra edagogía ella le quería y yo también quería de que estuviéramos los más juntos posible en el ministerio ok eso de que yo me fui para allá que después vienen los muchachos yo ando cantando por allá y mi esposa sola no iba para no pensar o no que era así y le dijimos a dios que no nos diera hijos nosotros le dijimos a dios señor permítenos trabajar los dos como misioneros donde nos envíes y no es que no nos gusten los niños somos los tíos alcahuete de la familia espero pero se lo pedimos a dios y a veces tú haces oraciones que le dice señor haz lo que tenga que hacer para salvarme y después se te olvida y después viene que te queda como sin un brazo señor porque tú pidiste a dios algo a dios no se le olvida nosotros en serio exacto entonces dios no nos dio hijo después de 10 15 años comenzamos a pensar ya mente ella alguien la gente hablando mira que ahora que después tú toma edad y que si nosotros estábamos claros pero como que esa cuestión vamos a ver si no tenemos nosotros problemas ella se hizo sus exámenes ya no tiene ningún problema yo hago mis exámenes en el momento no estaban claros un año después entonces me dan cuenta que yo si tenía ya un problema pero el doctor dijo no tú puedes se puede arreglar unos medicamentos y eso es fácil te vas a arreglar dale unas tres meses y no haga esto esto y esto baja el estrés un poco ya pero cuando pasa el primer mes el medicamento me comenzó aquí es atrofiar la voz voy a decir no podía cantar y qué me pasa y viene ahí vamos a aprender vamos a leer que lo que me está y nada y nada y nada entonces y segundo mes peor para el medicamento y todo comenzó a volver a la realidad entonces le dije al señor tú no necesitas de eso ya que ves que esto me está afectando para hacer lo que realmente tú me llamaste y nosotros te pedimos algo al inicio pues y ahí entonces vino la conversación con dios y él quiere el cambiar sus planes para nosotros que lo haga él de una manera milagrosa y paramos todo eso fue ok y nos dedicamos los dos y no será junior que dios porque usted sabe que a veces los planes de dios son misteriosos uno a veces no lo entiende pero no será que dios o no sé si usted lo ha visto en algún momento de su vida de de esa manera que eso es lo que dios quiere que dios quizá lo esté librando de algo dios no lo quiera que en un futuro la música le lleve a una mala situación y él lo quiera alejar de eso de la música si no porque mira la voluntad de dios es perfecta y tú tienes que saber cuando él te llama dios no anda cambiando de opinión cuando él me llamó a la música cuando dios me llamó a la música fue una manera muy clara yo no digo mucho estas cosas jóvenes y quizá le estoy dando una primicia gracias por la oportunidad hay cosas que uno no la dice porque la gente hay que lo que se cree a lo mejor los débiles los amados débiles los benditos pero ustedes se creen profetas no nada de eso sino que dios la biblia lo dice mis ovejos ya mi voz la gente que está con dios escucha cuando dios le habla de una manera u otra algunos sueñan otros alguien le dice pero yo recibí de dios un llamado clarito clarito yo estaba trabajando mercadotecnia vendiendo seguros haciendo igualas médicas cuando el señor me dijo a mí claro quiero que te dediques a pescar almas y yo seguí haciendo lo mío ese pensamiento venía fuerte a mi mente me acosté ese día al otro día llega una tía de mi esposa anoche soñé que dios te está tú estabas pescando en un río de agua limpia muchos peces pero tú sabes lo que ya yo dios me había claro entonces yo y ella es muy 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 espiritual y no esa que se da una entonces cuando me dice eso yo dije porque tú y que tú crees de eso ya yo entendí ya me dio yo creo que eso de pescar es la cosa del evangelio además el agua significa gente los peces el señor y habló de pedro y que esto me pasó dos días más más después viene mi mamá y me dice el señor me mostró que tú estás vendiendo carne de cerdo wow que yo estoy vendiendo carne de cerdo mami no piensa bien que ese trabajo que tú tienes no es lo que dios quiere yo siento en mi corazón hijo de que dios no quiere que tú esté lo que estás haciendo entonces yo fui en oración al señor y yo señor yo no soy profeta lo sé ni hijo de profeta ni merezco que tú me hables pero si tú quieres que yo me dedique a cantar porque es lo que yo hago lo que tú me diste te voy a pedir tres cosas multiplica mi talento yo quiero hacerlo mejor cuida mi voz y líbrame del orgullo eso fue mis tres pedidos yo le digo dios líbrame señor de que se me vuelvo que me crea algo más que nadie por lo que tú me estás dando y yo en respuesta no voy a usar mi voz nunca para ninguna canción secular oigan bien usted está diciendo que no importa que un cantante secular les realice una invitación usted no cantaría con un secular yo no voy a cantar nunca canción secular porque es un pacto o que usted no cantaría canción secular es un secular le invita a cantar una canción dígase escrito para que ser una canción cristiana usted está abierto hace el featuring featuring con cantantes seculares pero sí claro que sí si va a lavar a cristo sí no hay ningún problema interesante lo que no fue el 10 o no el secular tiene que venir a su terreno no ir al de él y en esa misma línea usted ha recibido alguna vez ofertas de contratos de agencias musicales o ese tipo de cosas cuatro la voy a decir la última la última fue allá en california me invitaron a cenar con mi esposa y fuimos a un restaurante muy fino yo conocí a la persona bueno no voy a decir que era para que no vaya a traer controversia ahí pero me invitó y fuimos y ahí entonces fue la última oferta que fue para tener un disco romántico canciones románticas yo le digo no yo no canto no 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 ahora con la boca tiene Junior una canción romántica mira hasta hizo referencia de que mira tú haces una canción así como un niño con la boca hasta yo me animo partiendo de esa premisa los cristianos tenemos la debilidad de que contamos con poco contenido romántico dentro de la iglesia usted sacó una producción inicialmente que era dedicada al amor que motivó esa creación o sea que fue el punto de partida para eso la necesidad porque cómo puede ser que tú estás enamorado y vas a cantar dulce oración hay que ser congruente puede ser tú sabes entonces hay gente que estaba o canté el clamo al final no la gente estaba agarrando las canciones de uno yo recuerdo uno les dedico y hasta por la radio les dedico esta canción a mi amiga Magdalena y cuál es la canción hay alguien que piensa en ti está agarrando los signos para enamorarse y otra que no deseo ofenderte viviré para atrás ajá usted sabe que uno es que yo yo empecé vamos a hacer un disco de con basado en cantar de los cantares y nos fuimos suaves porque cuando miramos el texto en cantar de los cantares no no es suave había una canción que era si ni la bachata más fuerte que no dice eso ¿entiendes? las canciones de McBoney son unos niños lo único que está bien acorde que dentro del matrimonio hay un asunto de unos frutos que yo probé no 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 hay cosas fuertes pero nos muestra de que no es pecado claro el amor no es pecado eso lo está en el medio de la biblia y es el amor de no era nada más que bueno que Cristo y la iglesia es un símbolo pero era el amor real de Salomón y la sulamita claro y ahí te está diciendo ven y probemos y hagamos y esto y esto entonces le dije vamos a tomar del cantar de los cantares y vamos a hacer un disco hice un consenso entre diferentes generaciones hablé hasta con los viejos míos que son gente adventista así huesos florales a rajatabla a rajatabla a rajatabla del derque a grocia santo exacto entonces entonces ahí cuando lo escucharon eso es de bendición y comencé a hablar con diferentes gente y vi que si había una necesidad y obviamente mi disco no es el único yo vi que muchos más el caso de Lenny Salcedo que sacó unas canciones sí Juan Ernesto y muchísimas canciones aún en el ámbito evangélico que comenzaron a ser canciones también que ayudaran y que no sacaran a Dios de la canción claro porque ese es el problema sí sí tú puedes cantarla pero cómo tú sacas a Dios de la canción cuando tú sabes que eso Dios en su santidad no pudiera estar ahí entonces ya es cuestionable una pregunta Junior qué opina usted de esta nueva generación de adoradores cristianos porque vemos que usted se mantiene en las generaciones pero hay una generación de cantantes nuevos qué opina usted sobre esa nueva generación y si usted escucha a alguno de los muchachos que están haciendo música estoy feliz con la nueva generación yo creo que viene más equipado que nosotros tienen el doble de talento y tienen un empuje grandísimo estoy más que feliz y los escucho claro de hecho estoy aprendiendo de ellos porque traen algo fresco en este tiempo lo que me preocupa no es el talento talento hay de más de sobra mire hay hay tipos y muchachas que cantan más de los que estamos en el medio en serio están ahí de lo establecido lo que están establecidos lo que hace falta es carácter lo que hace falta es carácter como así bueno y disculpe para completar algo ahí hubo una declaración que usted hizo a través de Radio Amanecer que al parecer hubieron gente que no la entendieron o que se entendieron bien o quizás malinterpretaron y es el hecho que usted hablaba de que de que hay cantantes que son una pyme porque quizás no están aspirando a más entonces que son una una pyme ah entendió ya cayó y nosotros lo que preguntamos y lo que nosotros mostramos que es lo que la gente habla y lo que la gente pregunta entonces hubieron cantantes que se sintieron ofendidos con eso porque dicen bueno ok entonces ustedes son la élite y no son una pyme son una pyme o sea una pyme oye a que realmente usted se refería con eso en línea de lo que usted acaba de decir ahora de que hay falta de carácter mira lo que sucede es que mira está está el riesgo de estar engañado con adoración a Dios o adoración a mi mismo y a la música yo puedo ser hasta un adorador de la música oh si y creo que estoy adorando a Dios yo no soy para juzgar a nadie pero hay gente que si la música pero si le quita la música no hay adoración y la adoración no es cantar la adoración es un estilo de vida la adoración es un respeto una entrega es una vida es decir hay muchos que no conocemos a Dios y andamos y que alabando a Dios y queremos y aún dirigir al pueblo de Dios en la alabanza es más ese es término de viene el adorador y los otros no lo son es decir el adorador no es el que canta el adorador es todo el que ama al Señor y le rinde homenaje y respeto y reverencia adoración es eso entonces yo he notado que hay mucho talento y estoy feliz con eso pero he notado también que hay mucha falta de carácter cuando yo tomo la música como una un vehículo para yo venderme yo solo para hacer algunas cosas que me permite la fama o la oportunidad que da la iglesia para ponerte un pedestal y ahí entra la inmoralidad y montones de cosas que ustedes conocen porque el ego es es duplicado en el cantante nosotros los cantantes tenemos dos hay inmoralidad en el que estás desconectado y estás cantando para Dios por supuesto hay demasiada gente acostándose con chicas siendo cantantes se acabó esta vaina hay demasiados tipos que están jugando hasta doble y teniendo su esposa y haciendo cosas porque soy un cantante entonces tú te pones a pensar eso es hipocresía ay Dios porque Dios no está Dios no necesita cantantes que quede claro Dios no necesita alabanza ni tiene la autoestima baja Señor tú eres hay poderoso hay que levantar no levanta al Señor no 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 Dios no necesita nada Dios no necesita nada ahora bien Dios quiere que nuestra alabanza sea en espíritu y en verdad así es si yo voy a cantar no es que yo porque de una nota Dios dice wow Dios no le interesa miren voy a decir esto rápido un día un tipo un tipo soñó era el director del coro dirigía el coro a la iglesia y muy bien cuando llegó la noche se fue a acostar y cuando estaba durmiendo sueña que llegó al cielo y le dice al Señor Señor ¿no viste el coro? el coro estaba ayer poderoso montamos una canción nueva dice el Señor el coro el coro cantó no pasó ni del techo de la iglesia pero el hermano tenía una doña que estaba desafinando todo el tiempo y de necia pero llegaba temprano el coro y él decía si no fuera por esa vieja que viene aquí a cantar al coro el Señor el Señor hubiera escuchado el coro bien y quiere sacar a la doña y pasó al otro día y el otro día el otro día en fin que un día la doña no fue porque él cada vez que soñaba cantaba iba al Señor Señor oíte el coro ayer y el Señor pero el coro y nunca lo oía pero ese día la doña no fue y no hoy sonó el coro la hermana esta y cuando se acostó se sueña y subió Señor y ayer dice el Señor ay Dios mío tiene respuesta le digo mira yo escuchaba a una persona siempre cantar y hoy ni la escuché a ella nunca he escuchado ¿te das cuenta? el problema que Dios lo que está mirando es nuestro corazón nuestra entrega ¿cómo yo puedo tener estar cantando aquí alabanza al Señor y al mismo tiempo faltarle a él a lo que él me pide? no es eso así que eso es lo que está faltando aunque vale la pena aclarar que usted no está apoyando el cantamalo sí porque hay gente que se va a agarrar y van a decir verdad porque nosotros defendemos mucho aquí que yo no puedo concentrar por más que quiera o lo que sea si alguien está cantando mal en el púlpito adoración a Dios lo que se supone debería ser es inevitable no notar eso sí no por supuesto yo estoy hablando en el ámbito del que canta porque obviamente si yo no tengo el talento verdad si yo no tengo el talento ni para qué me voy a meter a eso no, no importa porque miren una cosa usted puede adorar a Dios que quiere cantar cante hasta por los codos en el baño exacto pero ya cuando tú te paras en el servicio de canto le voy a decir esto es más serio esto hasta es pecado porque cuando tú te paras en el púlpito a hacer el asme reír los ángeles son los primeros que no le gusta eso y Dios eso también lo ve mal por el desorden saliendo un poquito de la línea saliendo un poquito de la línea me gustaría saber cómo usted llega a la voz de la esperanza porque llegó un momento en que por lo menos a mí se me informó que usted era la voz oficial de la voz de la esperanza valga la redundancia la voz de la voz entonces cómo usted llega a ese punto mira un día me llamó Frank González que era el director y me llama y yo Evelyn me está llamando le dije a mi esposa Evelyn me está llamando y él me dio con esa voz cálida con una voz segunda de crónica queremos invitarte a venir con nosotros a una gira a México y yo me estaba emocionado y fui le dije que sí no importa yo lo limpio yo voy y entonces eran los heraldos del rey y yo era el invitado los heraldos tenían un concierto y yo tenía tres cantos dos cantos eso lo pasó una gira diez días cantamos para más de cuarenta mil personas y pasó eso pasaron diez meses y después en el mes once él me llamó otra vez y me dice tenemos un año y medio observando tu ministerio y tu vida donde estás en tu iglesia hemos hablado con el pastor y todos queremos hablar contigo queremos hacerte una oferta puedes venir aquí a las oficinas yo vivía en la Florida nosotros te vamos a pagar el pasaje para que venga con tu esposa porque vamos a hablar y no me dijo para que cuando estuvimos ahí entonces fue que me dijo ay tampoco he dicho esto solo van a decir ustedes me dijo este es el programa de la primicia te ofrecemos que trabajes con nosotros pero queremos que tú recojas donativos en tus conciertos para la voz oye esto y te vamos a pagar el treinta y cinco por ciento de todo lo que tú recojas o sea que usted comenzó a ver dinero ahí espérate ellos ellos me ofrecieron eso cuando me ofrecen esa es la manera que te vamos a pagar aquí se puede hacer bien lo que se paga son máximo un treinta y dos pero te vamos a dar a ti treinta y cinco él me había visto haciendo eso para ayudar a una iglesia cuando me dijo eso escúchame Junior de que año más o menos estamos hablando estamos hablando hace de eso los noventa principios de los dos mil no 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 eso hace de eso como unos doce años atrás ok doce años atrás más o menos si y entonces ahí le dije oigan luego mi respuesta le dije pastor después de un rato callado él hablaba pero ya mi mente estaba ahí pensando y hablando con Dios en mi mente y le dije no puedo oigan esto no puedo que no puedes que no puedo trabajar así porque mire discúlpeme pero yo siento que me no haré un buen trabajo así como que no harás explícame yo le dije que no porque ponerme a recoger ofrendas con porcentajes yo sentía que me iba a afectar en mi corazón porque iba a estar trabajando por el dinero de mi porciento claro es decir si levanta mucho gano mucho voy a ponerle empeño una inversión para que la gente dé mucho porque yo voy a ganar mucho y yo siento que eso podía de alguna manera afectar y malograr mi corazón porque no no yo le dije no puedo hacer usted sabe que en esa misma línea que usted dice hubo un video que se hizo muy viral tengo la oportunidad de preguntarle no voy a dejar de hacerle la pregunta entiendo que quizás hubieron gente que pegaron en su corazón y hoy tengan la respuesta y tengan que pedirle perdón a Dios Señor mira yo pensé mal y fue un video de unas ofrendas un video donde usted estaba cantando usted tiene hay un grupo de verdad de sobres aquí si usted tiene mucha fe entonces mire usted va a poner que Dios va a obrar y se o se malinterpretó o se vio como si fuese una presentación de la doctrina de la prosperidad de ofrenda que Dios va a obrar para ti y mire yo le estoy diciendo lo más honesto y sincero posible porque no es un misterio que eso se habló yo sé que quizás a usted le llegó porque hay cosas que la gente la misma gente que odian a uno buscan la manera de ciertas situaciones pero eso fue viral de hecho se vio como si estuviese vendiendo un milagro exacto por supuesto bueno terminando el asunto yo le dije que no podía hacerlo así y después se sonrió me dijo ok queremos hacerte empleado y ahí cambió todo cero de por ciento yo sigo recuperando ofrendas para la voz de la esperanza pero no me tenía que meter en cuanto era para mi de eso entiende eso para mi no 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 entonces si fui empleado y el me dijo que eso fue otra prueba pero después no me lo dijo ahí entonces que paso con ese video ese video fue descontextualizado o sea yo estuve en una iglesia en Maryland eso fue en Maryland y como director de desarrollo de la voz de la esperanza mi trabajo era aparte de ser el cantante oficial conseguir fondos y eso es muy normal en Estados Unidos conseguir fondos para el ministerio entonces yo recogía fondos lo que pasa es que en el video cortan lo que yo dije antes y toman solamente una parte y ya estaba fuera de forma yo no creo esa teoría de la prosperidad esa barata que anda por ahí ni nada de eso y perdónenme mis queridos pero yo creo que el hijo de Dios tiene pruebas y eso no significa que Dios no esté contigo muchos de nosotros del mundo tendremos aflicciones y eso no significa que Dios me abandonó y el mismo Jesús a veces no tuvo ni donde recostar su cabeza ellos descontextualizaron y comenzaron a decir la prosperidad pero era un grupo de disidentes los que hicieron eso tomaron el video ahora está doña Juanita diciéndole a la nieta míralo ahí yo siempre he creído en él yo se lo veía que es un hombre y es importante que usted aclare ese video porque uno uno aquí como compañero cuando uno se enteró o bueno cuando se comunicó que usted venía para acá pues todos nosotros a muchas personas se nos acercaron y nos preguntaron pregúntenle pregúntenle de eso pregúntenle de eso y yo mismo dije vamos a preguntarle sobre eso porque la versión de él porque no solamente vio el video y lo que la gente dijo pero su versión de verdad de cómo fueron las cosas nunca se ha dicho y qué bueno que usted tomó la oportunidad para aclarar ese tema es como decir aquí dice la Biblia Judas fue y se ahorcó cerramos la Biblia y abrimos a otro lado ve tú y haz lo mismo si yo puedo tomar eso entonces fue que tomaron el video de una manera y esa ofrenda era exactamente para llevar a un montón de para predicadores y pagarles en Cuba es decir fue algo muy lindo que se hizo donde pudimos inclusive darle un mes de trabajo dos meses de trabajo a pastores de allá y fue preciosísimo y la iglesia respondió pero este ministerio que luego se hizo un rastreo de donde salió la forma y los títulos nos dimos cuenta donde era y yo decidí señor yo estoy trabajando para ti usted se encarga de defenderme porque yo no voy a defenderme y no hice ningún video para defender la voz y lo publicó uno de defensa ellos si hablaron el documental el documental juntos ¿por qué hacer un documental para una canción? ¿qué de especial tiene esta canción para usted? más que la canción era los ministerios unificados eso si tenía algo muy especial la colaboración que en el caso de Misael Catedral que está como manager del ministerio habíamos conversado ¿cómo podemos hacer? y ahora pienso mira ahora me doy cuenta que fue Dios eso estaba yo pensando ¿qué momento? ¿por qué a Javier? ¿por qué a Javier? ¿qué momento? José y yo hemos grabado juntos hicimos un disco juntos al inicio pero Javier nunca habíamos grabado entonces él busca vamos a hacer algo con Javier con José y yo busco la canción yo escongo la canción juntos porque el mismo concierto pero si ustedes se dan cuenta ahora que ya sabemos todo lo que ha pasado se dan cuenta que fue Dios porque yo no pensaba ni que Javier se iba a enfermar ni menos que iba a pasar al descanso y la canción evoca eso a la unidad a que en el cielo estaremos juntos y nosotros dijimos vamos a hacer una canción pero para que le llegue a la gente y esta colaboración y todo eso vamos a hacer un documental acerca de cómo el proceso de cómo lo hicimos fue pensando jamás pensamos que iba a morir partiendo de esa premisa Junior me gustaría saber cómo cómo básicamente ustedes manejan la parte de las críticas de los ataques de 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 los haters así como como se dice popularmente y por otro lado si usted tiene a un cantante como otras personas lo tienen a usted que usted admire entiende por ejemplo si yo digo a mí me gusta la música yo voy a tomar por ejemplo cuando comenzamos todo decimos dios comprende tus lágrimas Junior en mi mentor mi parámetro usted tiene eso y quién es ok ok bueno comienzo por la primera o por la última por la primera por la primera luego chinche y la cosa como lo manejan si no le afecta a los haires la crítica somos seres humanos yo lo que he decidido tú sabes que yo antes no tenía redes sociales yo soy nuevo en las redes sociales si ustedes se dan cuenta y eso se lo dejamos bueno lo manejamos con Adriani ella me ha enseñado mucho acerca de algunas cosas que pero en realidad a mí no me gusta mucho estar leyendo muchas cosas la tengo que hacer lo mejor que hace porque es que al mismo tiempo te va a afectar o la alabanza excesiva o lo otro pero también yo tengo que entender y lo he entendido de que no le vas a gustar a todo el mundo no le vas a caer bien a todo el mundo si es obvio entonces simple y llanamente aceptar Jesucristo ese hizo todo perfecto ustedes lo saben no hizo no hizo nada que dé razón a que nadie se sienta mal y lo criticaron es más lo mataron bueno el dio su vida un niño me dijo nadie mata a Dios y yo dije wow cuánta teología en un niño nadie mata a Dios él dio su vida entonces no, no, me responde la segunda y la otra es y la otra pregunta que me hiciste fue si tengo un referente sí, obviamente yo soy yo me encanta la música de los demás yo escucho y aprendo de todos ¿qué música? ¿a quién usted escucha? la verdad que tengo a mucho pero mi cantante favorito que para mí es mi referente es una persona que yo lo oigo cantar y estoy aprendiendo de que comienza a cantar hasta el final se llama es Larner Harris yo lo sabía que Larner Harris yo lo sabía para qué lo preguntan quería confirmarlo para que no lo conoce gracias mil pesos de posita ya aún no teniendo una voz la más bonita es el que yo entiendo que sabe usar su voz mejor de todos de todos los que yo he escuchado y el mismo otros cantantes americanos como David Fow lo admiran grandemente porque es increíble actualmente está por 70 y tantos años y usted lo oye cantar con la voz de 25 años y te puede dar cualquier tipo de nota cantar bajo y puede ser una canción suave y te ministra porque para mí el mejor cantante no es el que sube más ni el que tenga la voz más fuerte sino el que comunique más amén gloria a Dios antes de pasar al tema final que nos interesa a todos conocer hay un tema hay un tema hay un tema que no debe desglosarse en ese tema final claro pero antes de pasar a ese tema antes de pasar a ese tema me gustaría mucho mucho saber eh Dios mío yo estoy mal de la mente se te fue no pero una cosa increíble no 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 yo me imagino que ella está pensando en una pregunta formulada y cuando la tiré cuando ahí me pasó eso con la crítica porque era la segunda que yo quería hacer no 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 ella le iba a preguntar a ellos de la mascota en su casa no 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 es una pregunta muy importante porque para mí es muy importante porque yo conozco muchas canciones de usted ¿cuál usted cree que es como el hit? como su canción favorita y la canción que usted cree que más ha trascendido a niveles internacionales independientemente porque yo sé que hay muchas independientemente de que uno diga no porque a sinceridad fue su mejor canción no 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 porque para Dios todos son buenas pero hay una vamos hablando de letras y a nivel artístico clamor final y calma bueno tengo que ser honesto porque que la verdad es eso para un cantante cuando está grabando toda la canción no es un hit no además la forma que yo grabo yo escojo 33 a 35 canciones cada vez que voy a hacer un disco y entonces mando a hacer los arreglos de todas esas canciones yo tengo montones de arreglos que nunca usé entonces luego vienen bajando hasta llegar a 12 o 10 o 15 la que dejé ¿verdad? pero es una experiencia cada una una experiencia grandísima pero si me ponen entre la espada y la pared y me dicen ¿cuál es la canción? ¿cuál es la canción? la canción que a mí más me ministra a mí de la que canto que inclusive quisiera que suene después de mi muerte le diría a mi esposa en el funeral póngala él te puede cargar es una canción que quizá no es la más para pero esa canción a mí en momentos difíciles de mi propia vida camino a países solo por aquí por allá ha sido algo maravilloso conmigo ahora si me dicen de la que yo he escrito porque este te puede cargar es una canción americana Scott Wesley Brown es porque la escribió pero de la que yo he escrito Jesús más que todo es la canción y si me dicen del ignario es Cristo me ayuda por él a vivir esas son las canciones ahora yo tengo 10 canciones que son mis canciones que no soy yo que estoy cantando ninguna de esas y ahí está paciente espere a Jehová esa canción son canciones esa que dice si hay alguien que piensa usted se acuerda ese canto si hay alguien que piensa si hay alguien aún quiero entonces saber si me puedes esa canción y hay una lista así de canción que yo dije si me tocan la última hora de vida yo quiero poner esas 10 canciones porque han sido parte de mi vida en momentos difíciles y todo en momentos alegres y todo están ahí y tengo esa lista ahí guardada guardada ahí con llave Junior una pregunta y ya sería de esta forma de que esta es la parte donde ponen la bombita se puede vivir de la música la pregunta y va dirigida en que otra de las tantas cosas también que hemos escuchado y es la siguiente Junior porque antes de un cumpleaños fácilmente los que escuchamos los mortales que no sabemos cómo está el movimiento internacional fácilmente te cobra 4 mil pesos y yo digo una gente que tiene tanta prueba porque mientras más es el compromiso más el diablo ataca usted lo sabe ¿verdad? entonces la pregunta es ¿se puede vivir de la música realmente? pero por cantar en un cumpleaños 4 mil pesos ¿quién? dólares dólares mire le voy a decir una cosa y esto va a sonar fuerte posiblemente controversial usted decía ahorita algo sobre los cantantes jóvenes y muchos están en busca de la plata por eso usted que está establecido es importante pero hay que ser reales hay que ser sinceros hay que ser sinceros los estudios no se pagan solos los comunes no se pagan solos lo más importante el señor no es falso el señor no te habla mentiras entonces por eso va la pregunta y porque también es una pregunta que mucha gente ¿por qué tienen que criticar a los cantantes por eso? bueno yo creo le voy a decir esto y suena fuerte pero a mi ya a mi edad yo voy a hablar claro y no me importa yo creo que hay un problema en la iglesia con el asunto del apoyo de la música y que el cantante viva con dignidad la iglesia tiene que educarse y cambiar en eso cuando digo la iglesia somos todos nosotros y creo que los hermanos deben apoyar más el ministerio de la música porque si no si siguen las cosas y yo creo que no vamos a llegar al punto que realmente debemos llegar si tuve en la biblia cuando hubo una reforma y que todo el mundo quiso volver a Dios el primero que se dieron cuenta donde estaban los cantores cada cual haciendo lo que podía por ahí porque no había sustento para ellos está en Nehemias y lo pueden leer todo el mundo de que se debe vivir se puede vivir si se puede pero tendremos que pasar momentos difíciles con hermanos y hasta a veces líderes que realmente no entienden que eso se puede hacer y que solamente si eres pastor puedes vivir de los diezmos pero la biblia no dice eso la biblia no dice eso hasta los predicadores y lo saben nuestros líderes mira nuestros líderes y pastores lo saben y yo tengo muchos amigos de ellos que saben que eso de alguna manera Dios sabrá lo que va a hacer pero saben que no es pecado yo cobro para cantar porque realmente para poder cantar y dedicarme tiempo completo a eso debe vivir de la obra pero eso no es pecado porque alguien predicó y se le pagó cuando llegó el día 15 el día 25 y recibió eso era antes los predicadores ahora uno tiene que en la tasa uno un poco si me estoy quejando porque me miras así si hermano no hay ni faltar así y quiero aprovechar este momento para decirle hermanos hermanos basta tenemos que ser sinceros con Dios el ministerio musical está descuidado wow descuidado y yo se lo digo no por dominicana en todos los estamentos están 32 países el mismo problema el mismo problema que alguien se sataniza y hermano miren Dios me dio el talento para adorar su nombre yo no necesito dar un concierto para adorar el nombre de Dios yo lo puedo hacer en mi casa yo soy actualmente el director de música de mi iglesia pero cuando yo salgo de mi casa eso incluye muchas cosas y tengo que traer pan a mi familia claro y no puedo vivir indignamente si soy un siervo de Dios y no voy a abusar yo sé cuántos conciertos puedo donar al año pero también entiendo que los que vienen detrás de mí tienen que ver que es digno dedicarse a la música wow entonces yo creo que los sobrinos que porque no tengo hijos sobrinos y amigos hijos de mis amigos puedan decir yo puedo ser un músico un cantante de Dios y poder vivir con dignidad wow y en realidad voy a gastar los últimos años de mi vida para que algo pase hacia esa dirección amén para que se pueda mirar el ministerio yo sé que hay gente que no se dedican a eso y están haciendo su negocio eso sabrán ellos y Dios papá pero sin embargo el que se dedica a hacer las cosas bien y con el deseo tiene que vivir de eso los arreglos no son gratis claro verdad grabar no es gratis inclusive prepararte no es gratis hacer un video no es gratis es más ni siquiera sostener unas redes sociales gratis este programa que está son horas de trabajo de ustedes todo el mundo trabajando duro para hacer algo de cotillo y bolsillo récord exacto y todo esto de inversión y más cuando yo hago muchas bodas al año me invitan a hacer bodas y 15 años obviamente eso no es evangelismo en el sentido intrínseco de la palabra tienen que pagar por eso usted está pidiendo un servicio usted tiene una pregunta sobre una actividad especial cuéntanos de eso así es yo creo que es por la cual usted está aquí en República Dominicana que es promocionando un evento que para muchos es considerado el más grande de la iglesia adventista a nivel de Hispanoamérica que es Adventist Music Festival queremos que usted nos hable un poquito sobre eso y de donde surgió la idea de hacer un festival el Advent World Music comenzó en el 2020 a mediados de la pandemia porque jóvenes saben nos dimos cuenta de un problema que estaba habiendo la mayoría de los cantantes voy a comenzar con Dominicana de repente despertaron de que le dio COVID al CD y se murió no se vende CD ustedes lo saben y el que se vende lo pirateaban el pirateo cristiano existe usted lo compra pero ya ni eso ya ni eso tú salías miren se lo digo por mí yo llegaba no he dicho esto pero lo voy a decir aquí también en mi mejor tiempo yo podía vender que 25 mil dólares en disco en un mes esos años se fueron hace tiempo ahora estamos vendiendo de disco en un concierto el 10% o el 5% de eso usted dirá que si tú te llevas 20 yo me llevo 100 CD para un lugar a concierto y regreso con 120 parieron los CD no se venden y eso no pasa entonces el cantante que no puso una tarifa dijo mire hermano yo voy pero son tanto ahora se vio un problema y de eso vemos montones aquí en Dominicana eran jóvenes que iban de aquí a cantar a México aquí allá que de repente los que se llevaban 300 CD ahí porque con eso podían venderlo y traer algo a la casa venían con los discos o tenían que darlos casi regalados porque no se venden donde usted lo va a poner yo mismo no compro CD el computador no lo usa el carro no tampoco nadie todo el mundo está oyendo su música con su celular el Spotify entonces el Spotify entonces el cantante se vio de repente y el que no tenía unas redes es peor nadie me conoce ahora quien me paga nadie un grupo de hermanos diciendo que eso es del diablo y no vende discos ni nada el diablo muerto de la risa porque está matando el ministerio musical de la iglesia y nada entonces nosotros mismos tenemos que hacer algo tenemos que cambiar esto en el nombre del señor además los cantantes no saben donde están sus regalías como puede ganar por el streaming como yo me hago con esto me están robando mi canción no se estaba digitalizando la música algo importante que usted mencionó en Radio Amanecer es que nuestros cantantes adventistas y quiero que usted nos hable sobre eso se van a hacer música a otras religiones para otras denominaciones porque saben que allá hay más muchas veces hay más entrada muchas veces voy a decirle esto porque como no vamos a juzgar corazón de nadie muchas veces estos chicos inquietos con talentos extraordinarios han querido impactar en su iglesia y ven el stop y ven que no dicen pero Dios mío y se van para allá y encuentran que aquí está una ofrenda que Dios te bendiga oye que cosa y comienzan a producir cosas que a aquellos les gusten yo los entiendo no comparto esa idea ok porque si Dios te plantó un lugar da tus frutos allí y el señor también es por fe todo entonces pero yo creo que en la iglesia adventista se puede pero hemos estado esperando de que la iglesia cuando hablo de iglesia ahora es institución que nuestra institución lo haga que los pastores lo haga que el presidente de la asociación lo haga que el presidente de la unión lo haga y no lo van a hacer no es porque no quieren tienen una agenda enorme de cosas quien tiene que regular la música y trabajar para que la música siga siendo relevante y mejor los músicos pero somos tan desunidos cada cual con su ventorrillo todo el mundo desde su lado que nadie comparte lo suficiente ni nada por eso una de las cosas que impactó mucho de la canción que se lanzó luego del documental es el hecho del featuring que no no vemos mucha colaboración musical entre los cantantes adventistas en ese renglón entonces nos dimos cuenta cuando terminó la corona de esperanza no sé si se acuerdan cuando terminó corona de esperanza que hicimos en la pandemia entonces vamos a hacer canción hicimos una canción y fue un éxito 40 cantantes adventistas hay poder aquí entonces de allí nace advent world music nació de la mente de nosotros cuando estoy hablando nosotros hay tres isael catedral isael mañón y su servidor ahí comenzó advent world y como no es algo de nosotros no más invitamos a otros muy buenos en chile que allí que acá en eeuu en méxico y santo domingo y allí se formó una junta una directiva bastante sólida y entonces vamos a trabajar en un festival primero para que allí comencemos a hacer cosas el plan del festival es comenzar advent world nace para exponer exponenciar y también por qué no llevar a otro nivel en lo que es la música y que sea relevante no solamente en la iglesia sino fuera también de la iglesia eso es una tarea de educación para que los hermanos comiencen a consumir su música y de verdad intencionalmente porque lo veíamos que nada más eran los sábados ustedes saben que la música se ve ahora usted entra a youtube analytics y mira allí cuando se escucha y le pasó a todos los músicos los cantantes que nosotros hablamos con ellos adventistas los sábados teníamos una audiencia excelente el lunes martes miro jueves la gente estaba escuchando a lo mejor a Johnny Ventura yo no sé pero en realidad sí y muchos de nuestros muchachos escuchando otra música por ahí porque creen que la música adventista no hay suficiente cuando de verdad están equivocados tenemos más de 3.000 artistas de todos los estilos nosotros tenemos música hasta para hacer zumba en serio música para hacer ejercicio hay música de jóvenes miren ahí mira hay un dúo que llama conexión cielo que esos chicos te cantan casi hasta rap en un sentido de que yo estoy de acuerdo para que tú veas pero hay música para los chicos hay tiempo todavía para preguntarle no le puedo preguntar que él piensa de la música urbana con contenido cristiano no vamos por otro lado no se le puede preguntar entonces hay uno en el nuevo para hacer el tema de eso advent world entonces advent world dice podemos hacer buscar primeramente unidad y ofrecerle al mismo cantante una sombrilla confiable donde ellos dicen yo voy a ir para allá pero yo no llego que no vengan con sospecha y que me van a quitar algo sino que van a recibir algo este evento que viene de verdad no es la opinión solamente mía es el evento más grande y trascendental de la música adventista en todo latinoamérica jamás se han visto la cantidad de cantantes internacionales que se van a juntar ¿cuáles van a estar allá? Arautos do Rey es de Brasil Arautos do Rey nunca ha venido aquí y han inclusive han habido intentos de que vengan y no han podido en México lo han querido y no han podido traerlos en Colombia lo han querido llevar no se ha podido en Panamá lo han querido no han podido pero de repente Dios no los dio para que vengan a Dominicana y en el Advent World y ellos están emocionados ustedes tienen que ver los videos en la página de adventworldmusic.com están emocionados con venir con paz compuesto apenas le dijimos chicos vamos para allá con una emoción primera fe también que es un dúo maravilloso de Chile están subiendo ustedes ven su música en YouTube buenísima con Conexión Cielo Jaime Jorge el violinista el mismo Giovanni Granobre de Colombia tenemos de los de aquí hay montados si vamos a montarles de los de aquí para que no obviamente para que no se sientan celosos no por eso dicen si nos llevamos de aquí tenemos suficiente como para hacer todo un fin de semana claro aquí hay talento hasta por los codos por eso lamentablemente tenemos que agarrar algunos aunque todos tenemos que estar miren por qué porque lo importante del evento no es ir a cantar una canción para que me vean es lo que va a pasar allí van a ir ejecutivos que lo hemos contratado gente del mundo y de la industria musical para enseñar la parte legal de la música a los artistas van a haber personas que van a dar seminario de lo que es la adoración como yo haré ahora que mi iglesia realmente comience a apoyar lo van a educar en esa parte o sea que no solamente se va a ir a cantar no mira el viernes y otros tiempos que tenemos van a haber muchos talleres y seminarios va a haber lo que le llaman el meet and greet que es el te conozco y comparto contigo eso es lindo para sabernos unir los otros y buscar las colaboraciones de lo que estamos el que va que haga su diligencia donde va a ser donde va a ser en López Sán va a ser desde 2 al 5 de junio repito del 2 al 5 no se vayan a confundir y hay tiempo para yo reservar ahora mismo ahora mismo ahora mismo la verdad que le voy a ser honesto no tenemos ya los cupos que teníamos antes eran limitados y ahora están más limitados este fin de semana acabo de venir de varios lugares hablándole a los hermanos y se armó todo el mundo la emoción y se van para allá y estamos recibiendo llamadas por montones todo el mundo apartando su lugar porque son limitados el lugar no el lugar el hotel tiene miles de cuartos pero el teatro donde va a ser el evento tiene que garantizarte tu silla y ya son ya están numeradas ya son solamente las que son entonces queremos invitar a todos los que nos escuchan especialmente la juventud la gente que ama y quiere apoyar la música adventista vaya porque nunca el más chismoso no le va a poder explicar lo que pasó no de vera imagínese verlos todos si hay unos tiempos donde va a haber colaboraciones con todos imagínese un ministerio aquí que dice no yo quisiera tener un dúo con hacer un video con compás compuesto ve allá para que hable con ellos y lo conozca y te comas dale uno cómete un chulito con ellos es una cuestión nación santa fichur y compás ay 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 no porque no porque eso es lo que queremos que diligencia ahora para terminar en este punto imagínense ustedes que nosotros logremos que esa es la meta que los cantantes adventistas comiencen a unirse a ese nivel de cooperación no una unión como si fuera un sindicato nosotros no creemos en eso cada cual tiene que ser lo que es pero si que somos una familia digamos que nación santa va a hacer un video y tiene la calidad que requiere tener que se debe tener pues obviamente el día 5 del mes tal va a haber el video de nación santa toda la familia de los que son miembros de advent world que son 1500 2000 cantantes tiene que publicar en sus redes wow ahora miren sumen busquen la calculadora si tenemos 2000 artistas inscritos de los 3500 y esos van a publicar en sus redes que mínimo le siguen 100 personas cuantas personas en un momento estarían mirando tu video 200 mil llegar a un millón sería cosa de una semana te das cuenta pero no ha pasado porque cada cual está en lo suyo átomos independientes musicalmente hablado pero podemos seguir siendo independientes mientras mantenemos una unidad linda porque advent world no solamente va a ser es una entidad que para en la promoción sino también es una disquera ser una también una public una publicadora una editora y obviamente tiene su revista también digital que va a ayudar a promocionar y todo eso así que es una manera de hermanarnos y a padre a pandillarnos como dice Dennis Richard a pandillarnos en fe para poder hacer un trabajo mejor y tenemos que educar a la iglesia bueno como están los hermanos todavía de que bajando los videos de youtube bajarlo para no oír lo de youtube que es eso ya la música está gratis por lo menos sigue con el streaming para que le ayude a los cantantes hay que quemarle la computadora a veces hasta para ponerlos en la iglesia no se puede mirar desde el canal y apoyar con eso porque usted no está ahora la música es gratis ya ni siquiera hay que comprar exacto entonces aún quieren oigan lo que está pasando piratear los streaming ay mi madre oigan el nivel oigan el dominicano se inventa piratear los streaming no pero eso a nivel mundial que está junio mira mire de verdad muchísimas gracias por aceptarla por estar aquí con nosotros de verdad esperamos que su proyecto musical y no solamente el musical sino este proyecto del festival no se quede aquí solamente en dominicana sino que siga trascendiendo a nivel mundial quería decir pero esto lo quería decir al inicio que para nosotros para nosotros los jóvenes ustedes prácticamente el artista de esas generaciones atrás como que pueden pasar los años exactamente pueden pasar los años y se mantiene vigente su música es como cuando estuvimos hablando con Lenny que decía que esa música vieja para ponerlo en un contexto más claro todavía se oye como si fuera una música de ahora por favor y usted cuenta con esa con ese don con esa dicha de dios de que su música sigue trascendiendo así que muchísimas gracias no sé si mi canción favorita se llama justo al pie de la cruz literalmente que es una canción que yo a cada rato la pongo y me la tiro entonces yo quisiera saber y que no esté la dicha también hay alguna hay alguna canción que vaya a salir nueva ay si primicia bueno el disco en mi búsqueda estamos trabajando el único disco que me ha dado tanta hemos pasado con esa tantos tiempos es decir siete años haciendo un disco que y desesperados yo saqué dos cantos de ese disco que es en la paz y la luz que están en las en las redes en nuestra página y todo eso pero se llama mi búsqueda trae ocho ocho videos bien hecho es un disco extraordinario donde estamos nos reinventamos otra vez es decir entonces hay muchas canciones muy juveniles pero manteniendo nuestra línea obviamente un par de canciones de esas fuertes y y la paz que son canciones suaves como ya ustedes la han disfrutado pero bajo la dirección de Misael Mañón que yo considero que es un genio el genio que yo he escuchado de los que yo he escuchado más grande que ha dado este país a nivel musical es este joven para mí y claro aquí hay demasiado bueno no quiero ofender a ninguno pero Misael Mañón está trabajando duro en ese disco y un grupo de músicos que están ahí en la colaboración perfecto yo te dije a ti que voy con el cierre cierra Christian el que vamos al final es el final es lo primero pero yo tenía que cerrar nosotros hacemos siempre un reto bien en una ocasión le hicimos un reto de improvisar a Lenny Salcedo yo no lo voy a hacer con usted este es el cierre este es el cierre están esos dos celulares ¿puedes mirarlo? ajá ok le falta la última colaboración para concluir el álbum que va a lanzar tenemos el Mirna de Gel y a Ruestel Sandoval usted va a cerrar ¿cuál es la llamada que se hace? un agente cerrar último disco ya para cerrar el álbum adelante ¿cuál de las dos elige para cerrar déjeme poner el nombre ok Ruth Ruth es Mirna imagínate que está complicada hasta yo me siento en apuro cerramos ahí las dos son meta la mano que nosotros vamos a cortar el video para que la gente se quede ay Dios mío ese es mi hija tú sabes cerramos tu hija solamente Junior muchísimas gracias de verdad de todo corazón de parte del equipo vamos a hablar ha sido un placer tenerlo aquí el día de hoy gracias de todo corazón ha sido de mucha bendición tenerlo aquí el día de hoy porque sé que con esta entrevista muchas cosas han quedado claras muchas cosas para los jóvenes que están viendo esta entrevista están en nuevo conocimiento personas que tal vez que tal vez no lo conozcan porque puede suceder lo están conociendo y a esas personas le invitamos a seguir a Junior en sus redes sociales en su canal de YouTube escuche escúchelo escuche escuche porque Junior es uno de los exponentes más importantes en la música adventista y eso no es un secreto para nadie así que Junior bendecimos tu vida bendecimos tu familia tu proyecto tu ministerio y sigue bendiciéndonos en verdad porque es una cosa definitivamente yo creo mucho en la juventud y en ustedes porque ustedes van a llevar esta iglesia hasta el final y vienen equipados con demasiado talento yo inclusive por eso busqué a estos jóvenes como Catedral Adriani que le traen al ministerio que tengo por muchos años un aire fresco también para mantenernos personalmente no solamente por algunas cosas que se pueden hacer sino por la mentalidad que ustedes traen que es de este tiempo la iglesia Dios se la puso en sus hombros ahora tienen que continuar con el empuje y con el compromiso y el carácter para que esto termine bien muchas gracias equipo si usted no quiere escuchar y que no canto entra al canal y no bajen la música escúchela y ayuda al algoritmo gente muchas bendiciones gracias por ver este video nos vemos en la próxima entrega de este su programa favorito vamos a hablar chau chau